Bienvenidos a mi canal Hablando con Liliana Así que espero que este video les guste Y comenzamos Vamos Hola abuela Voy a enseñarte a hacer como Como hacer la cola La trenza Que te quiero enseñar a hacer Primero Tienes que Agarrar Esto Un pelo de por acá Agarrar un pelo De por acá Y hacerlo Una trenza Esta es la trenza Después del otro lado También De este otro lado Del otro lado También Hacemos la trenza La trenza Y después Esto de acá Lo dejamos Esto de acá No le hacemos trenza Y después Hacemos trenza Acá con todo esto La trenza normal Agarramos acá Y así queda El movimiento El movimiento de pasajeros Del aeropuerto internacional Jorge Chávez Se ha incrementado Un 83% Me alegro Hacemos stunt E九 Oct liebe senza Lo Lo